Hoy vinimos a conocer el espacio personal de Fede Brisco. Hola Fede. Hola Tata. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va Tata? Muy bien, ¿y vos? Bien, acá andamos, todo tranquilo. Estoy contenta de que me recibas en tu casa. Te estás esperando. Ay, gracias. ¿Esta es la cocina donde sucede toda la magia? Esta es la cocina donde pasa toda la magia, donde más tiempo paso y que te voy a mostrar ahora. Me encanta, vamos. Quiero conocer la cocina tan famosa. Acá estamos en la cocina tan famosa. Un millón de seguidores tiene esta cocina. Sí, no, yo no, la cocina. Quiero que nos pongamos en acción, que vos te pongas en acción. ¿Te puedo hacer trabajar? ¿Me vas a hacer laburar? Sí. Bien, buenísimo. Sí, tengo, tengo cositas. Siempre tengo cositas preparadas. Bueno, de hecho, esto lo tengo preparado no porque venías vos, sino que son unos nachos que hice ayer. Pero no te los voy a dejar probar así. Me gustaría hacer una salsita, una cosa como para que... Sentirlo un poquito mejor. Vamos a hacer un clásico que sería como un guacamole. ¿Te parece? ¿Te gusta la palta? Me encanta, me encanta el guacamole, me encanta la palta. Voy, cuchilla, fundamental. Esto es el elemento básico. Bien afilada. Todo cocinero. Bien afilada, como tiene que estar, hay que tener cuidado. Porque si no te pega... Es peor, mirá, yo te digo, si está mal afilada es más peligrosa porque te pega la patinada, ¿viste cuando haces así? Sí, sí. Y no corta y te cortás. Entonces cuando está bien afilada está buenísimo. Tira un tip, además. Mientras te puedo preguntar algunas cosillas. Por supuesto, con eso estamos. Ok, vos ponete en acción y yo te entrevisto. Dale. Yo quiero saber si en Casa de Herrero Cuchillo de Palo... Porque vos a mí me estás recibiendo de lujo. Pero vienen tus amigos, viene tu familia. Y les haces recetas, les haces tragos o pedís delivery. Sí, hago. No, igual hay un... ¿Hay un poco y un poco? Un poco y un poco. Un poco cocino y un poco según como venga la semana, como venga el día y como venga yo. Me gusta recibir, me gusta ser anfitrión, recibir a la gente en casa. Pero a veces cuando ya estoy muy atareado con muchas cosas de laburo o estuve grabando muchas recetas, pido algo a veces. Pido algo o hago cocinar a Carolina con mi pareja. Y fuimos viendo mucho por redes. Usamos mucho internet para buscar cosas. Como la gente usa tus ideas. Como la gente me busca a mí, yo busco a la gente también. Es gente que busca a gente. Mira, antes de cortar el tomate me olvidé de ponerme el delantal. Me lo voy a poner porque esto tira un juguito que no es muy... Es medio peligroso. Y encima estás muy pitucón como para mancharte. Sí, me puse camisa. O sea, no me joda. Pero me voy a poner el delantal para evitar accidentes. Sí, Fede, ¿y es verdad que empezó todo con una tortilla? Empezó todo con una tortilla, sí, tal cual, así. ¿Cómo fue? ¿Me querés contar tus comienzos en las redes? ¿Cómo llegaste hasta acá? Sí, mirá, yo soy mago. Mi oficio es mago y subía contenido de comedia y de magia. Todos los días trataba de subir. Esto te digo, año 2016 más o menos. Sí. Y un día que no sabía más que subir, porque subía todos los días cosas. Un amigo, Ramón, estaba en la casa y me había invitado a comer. Yo digo, yo voy a hacer una tortilla, que es lo único que sabía hacer en ese momento. Yo voy a hacer una tortilla que me sale muy bien. Y no sabía qué subir. Y me dice, che, ¿por qué no subís la tortilla? Y ahí le digo, ¿te parece subir una tortilla? Sí, subí, la qué sé yo. Y la hice y explotó. Explotó, pero explotó mal, eh. Nada que ver a lo que venía haciendo. Fede, ya que te tengo acá, quiero aprovechar para preguntarte tres ingredientes que no pueden faltar en la cocina de cualquier argentino. En la heladera, dulce de leche, seguro. Me encanta, sí. En el freezer, milanesas. No sé si sos vegana, vegetariana. No, no, no. Me encantan las milanesas. Y la milanesa te zafa siempre. Llegás cansado a última hora y tenés que resolver, sacás unas milanesas, las hacés. Y después, salame y queso, eso es algo que siempre tengo. Picada. Picada. Y bueno, el cajón de las verduras también, explotado y cosas. Si tengo eso, dulce de leche y milanesas y verduras resuelvo. Estamos en tu espacio personal, que es la cocina. Y quiero hacerte una pregunta bien personal. Dale. Que ya se la hice a mami Alvanil. Quiero saber cuál es tu respuesta. Dale. ¿Cuál es el nombre de tu red de Wi-Fi? Porque para mí el mundo se divide en dos grandes grupos. Quienes cambian el nombre y quienes no. No, acá está, si entras. Bueno, eso es un tema de discusión, de charla que tuvimos con mis hijas el otro día, justamente. Porque acá, vos, viene alguien y te dice, che, pasame la red. Y dice, personal, Wi-Fi, 701 creo que es. ¿Ves? Ahí me agarra, que no me acuerdo si es 701, 702. Entonces, tío, fíjate, buscala. La que más señal tiene, la de acá. Pero estábamos en esa discusión de cuándo vas a cambiar. Y me decían las chicas, proponíamos nombres también, así que la voy a cambiar. Y cuál es el nombre ganador, o todavía no hay. A mí me gustaba una que había visto hace mucho, que decía, hablen entre ustedes, que la había visto en un bar una vez que fui, que me parece la mejor. Hablen entre ustedes. Chao. Y para mí queda, hablen entre ustedes. Sí, tal cual. La voy a cambiar. Lo que no sé es cómo cambiarla. Bueno, pero te cuento que hay un tutorial que publicó personal de la mano de Diego Poggi. Que sigue el paso a paso de cómo cambiar la red de Wi-Fi. Así que vos, si los que están del otro lado, lo pueden ver. Bueno, por último, antes de probar esta delicia, quiero preguntarte cuál es tu objeto favorito de tu espacio personal. Mi objeto favorito no es, sí, tengo muchos objetos favoritos de la cocina, pero el más más favorito son las monedas. Me encanta. ¿Estás para hacerme un truco de magia? Porque soy mago. Sí, son las monedas en realidad, no monedas de las, bueno, en realidad, a ver, no son normales. Sí son normales, pero no son normales porque son de 50 y de 25, son muy viejas. Por eso son mis favoritas porque son una de las monedas con las que arranqué a hacer magia. Qué loco, ¿no? Te hago un truco. Sí. Una de 50 y una de 25. Muy fácil esto que te voy a hacer. Y es muy fácil de seguir, aparte. Mirá, tengo una y dos. Las pongo acá en la mano. ¿Ves? ¿La tenés ahí? Sí. Solamente saco una de las dos monedas, que es la de 50 centavos, la llevo al bolsillo, me queda en la mano la de... 25. 25. Es fácil de seguir porque son dos monedas esto, mirá. 50 y 25. Chicos, le aparecieron las dos en la mano. ¿Las tenés ahí? Pero la tenés en el bolsillo. Mirá, va de nuevo, 50 y 25. Saco solamente la de 25 centavos, que es la plateada, queda la dorada en la mano, que es la de... Eh, 50. Vamos de nuevo. No, chicos. Genera violencia. Que lo digan, sí. En un punto. Tranqui, mirá. La última vez que lo hago. Lo voy a hacer bien claro esta vez. 50 en la mano, 25 al bolsillo. ¿Está claro, no? Sí. Esta, va. En la mano entonces tengo la de... 50. La última vez que lo hago. Prometo que te hago una más y nada más. 50 y 25. Va la última. Nada en la mano. Cierro y solamente voy a sacar una de las dos, que es esta, la de 50 centavos. La muestro por ambos lados, porque la gente puede llegar a pensar, ah, el tipo capaz que de alguna manera... La llevo al bolsillo. Sí. Y me queda en la mano la de... 25. Mirá, como esto es magia, ya no hay ni de 50 ni de 25 tampoco. Bueno, Fede, cerramos con tus dos pasiones, la magia y la cocina. La magia y la cocina. Me parece que es momento de gustar. Vamos, para que corro un cachito esto. Decime la verdad, eh. Obvio, obvio, obvio. No me digas, está bueno, no sé yo. Agarra tranquila. Estos nachos tienen una pinta... Sí, la receta la voy a subir a mi Instagram, son muy fáciles de hacer. Así que la voy a subir mañana o pasado, así que la van a tener ahí para verla. Búsquenla. Hacemos chin chin. Ahí va. A ver. Mmm, tiene un crocor, eh. Mmm. Mmm. ¿Cómo lo viste? Mmm. 10 puntos. Excelente. Gracias, Fede, por recibirnos en tu casa. A ustedes por venir. Esto fue el segundo episodio de Espacio Personal con Fede Brisco. Gracias. ¡Gracias, Fede. ¡Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.